Buena suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20 mil puntos. En Córdoba, encuéntralos en los puntos de venta récord. Las balotas se han detenido. El número 7, primera balota. El número 7, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 3, en la cuarta balota. Repito los números, 7703. 7703 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.